Hay que esperar que ella dé su versión y que explique por qué presuntamente o supuestamente actúa así, si ella es responsable o no, pero no es… Está bien documentado en dos libros, presidente, y en una actuación judicial. A mí me han calumniado toda la vida en libros, no en dos, en 10, en 20, en 30, o sea, y a todos, pero hay que ver si es cierto o no.